hola a todos y a todas qué tal estáis bienvenidos un día más al canal y bueno como veis estamos en el segundo y último día del evento de auténtica premium food fest y bueno voy a ir ya para adentro que voy con un poquito con la hora pegada para el tema de las charlas y demás así que bueno vamos para adentro y vamos a ver qué nos depara este segundo y último día de evento y y y ¡Gracias! 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 ¡Suéltame! ¡Gracias! ¡Gracias! Empezamos con... ...miel habanero Miel habanero ¡Habanero! Esto pica, ¿no? Es el chile más picante que hay ¡Calla! Pica, pero no te preocupes que ahora te voy a echar el miel de limón Miel muy picante Lo avisa, está subiendo el tono, pero lo importante es echar la miel y el amonero ahí No se pierde los dos No, no, no No se pierde Ahora pasamos a comer el limón ¡Calla! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, vamos bien, vamos bien y ahora me ha pasado el mismo video. Gracias. 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 Pues nada. Ya hemos terminado de salir del evento. La verdad es que ha sido toda una experiencia. A mí personalmente me ha encantado. Espero de verdad que vuelvan el año que viene porque ha sido una pasada. Así que nada. Así que nada. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y el evento. No olvidéis como siempre dejarme un like y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao! Chau!